We are young, we are strong, we're not looking for where we belong, we're not cool, we are free and we're running with good on our knees. Santander fue elegida este año como la sede oficial del evento deportivo más importante para los jóvenes universitarios del país. La decimonovena versión de los Juegos Universitarios Cold Deportes y de la Asociación Colombiana Universitaria ASCUM. Y ustedes desde sus casas fueron testigos minuto a minuto de estas importantes justas deportivas gracias a la señal satelital del canal. El evento deportivo con miras a encontrar los representantes por Colombia a los Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe contó con la participación de 3.481 jóvenes de 120 universidades de todo el país, quienes desde el 22 al 30 de octubre se tomaron los escenarios deportivos de Bucaramanga y Florida Blanca, así como las piscinas de Barranca Bermeja, para llevarle a las preseas doradas a sus universidades. Debido a la importancia de estas justas deportivas, el canal Troy hizo un ajuste en su programación y les llevó a sus hogares en vivo, minuto a minuto desde diversos escenarios, resúmenes y comentarios. Esto es por el mejor equipo deportivo periodístico de la región. En cabeza de Luis Gabriel, el Coco Gómez, Fernando Cotes Acosta, el mundialista José Luis Alarcón, Willy Peña, Jessica Vera, Diego Clavijo, Mónica Hernández, Julián Carreño, Javier Mantilla, Pablo Leal y el Cheche Hernández como invitado especial, nos mantuvieron informados diariamente sobre el acontecer de este suceso deportivo que invitó y reunió la cultura de la actividad física, el deporte, el aprovechamiento y la utilización del tiempo libre de los estudiantes universitarios colombianos. Con un despliegue técnico y de producción que integró los mejores talentos de la región, se hizo un total de 21 transmisiones donde lo mejor del ajedrez, el baloncesto, tenis de mesa y de campo, atletismo, natación, fútbol, voleibol, voleibol de arena, karate, fútbol sala, levantamiento de pesas, tecondo, rugby y softball se tomaron el canal regional del oriente colombiano. Así se vivieron las cursas deportivas más importantes universitarias del país, acá en nuestra región, en nuestra tierra. Y ustedes lo vivieron gracias al compromiso deportivo que tiene el Canal TRO, siempre buscando la integración del Gran Santander. ¡Gracias!